Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver cuáles son los series y personajes más poderosos del universo caricaturesco de Peppa, del UCP. Van a estar acomodados en un top 20 y conforme vayamos avanzando iremos acercándonos al ser más y más potente de toda la serie. Aclaro que esta lista va en serio, no me estoy inventando ningún poder ni nada, realmente son los personajes más poderosos, ya que analicé cada uno y lo incluí tomando en cuenta las habilidades que pueden hacer y que se han mostrado dentro de la serie. Ahora sí, vamos. Ok, empecemos. Número 22. Sí, ya sé que dije que serían 20, pues que eran tantos que no quería dejar a ninguno. En este puesto está el zorro Freddy, tiene una habilidad de un olfato súper desarrollado. Estoy olfateando a Teodora por aquí. El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato. Número 21. Edmo el elefante, debido a su supuesta inteligencia superior a la mayoría de los adultos. Cosa que es cierta, pero es que trata de recalcarlo en todo momento y pues nadie le preguntó. Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? Bien. Es que soy un sabiondo. Algunas personas creen que un tomate es una fruta porque tiene semillas, pero en el siglo XIX la autoridad portuaria de Nueva York clasificó los tomates como vegetales, lo cual fue sujeto a un 10% de impuesto de importación. Número 20. Sucia oveja. Ella, aunque no parezca tener ninguna habilidad en particular, tiene una forma de ver la realidad muy diferente a la de todos y la mayoría de las veces tiene ideas que superan los límites. No esté en un mayor puesto porque no se han desarrollado sus habilidades en su totalidad, pero si hubieran algunos personajes que sean capaces de saber que están en una caricatura y romper la cuarta pared, sería sucia oveja sin duda. Pregúntenme lo que quieran, lo que sea. ¿Alguna vez te ha comido una papa? Eh, déjame. Y me casaré con Pedro. O con Dani. ¡Yo también! ¡Volveremos a ser amigas si dices que lo sientes! Siento mucho el decir que hiciste tan... Bueno, siento mucho que hayas sido mi mejor amiga. ¡Oh! ¡No, hablo mucho! Además... ¡Uy, mira, me voy a tocar! ¿Ven lo que les digo? ¡Mami! ¿Quieres algo de la tienda? ¡Sí! ¡Comida para la cena! ¡Chocolates, por favor! ¡Qué suerte que Peppa puede comprar! Porque si no, no tendríamos que comer. ¡Aquí está el chocolate! ¡Sí vamos a poder cenar, mami! ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! ¿Ya podemos talar el árbol? ¡No! Número 19. Molly Toppo. Molly Toppo hace hoyos. Número 18. Kyle Kanguro. Al igual que sus padres, tiene la capacidad de dar saltos enormes. Superior al de la mayoría. Número 17. El señor elefante. Probablemente el personaje más grande de todos. No por nada superó el récord de papá cerdito en saltar charcos de lodo. Número 17. Mamá cerdita. En ocasiones ha mostrado sus habilidades algo sobresalientes. La protagonista de la serie se encuentra en este puesto, ya que, aunque aparentemente solo estorba y no sirve para nada, tiene parte de las habilidades de su padre, incluso llegándola a superar, demostrando ser experta en el arte de saltar charcos de lodo. Yo soy Peppa Pig. Y algún día, llegaría a ser la campeona del mundo de salto en charco. La estoy entrenando. Número 14. Dr. Brown. Además de estar capacitado en el arte de la medicina, tiene una increíble capacidad de resistencia física, capaz de resistir varios golpes. Número 13. Señor Toribio. El señor Toribio tiene una increíble fuerza y una capacidad enorme de destruir cosas. Número 12. La señora Pata. Ya que siempre, por alguna razón, ésta aparece cuando hay picnic, sea el lugar que sea, por lo que podría ser que cuente con teletransportación o siempre esté vigilando a todos, esperando en el momento en el cual aparecer. ¿Y los patos? Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. No, Peppa. Número 11. Abuelo Conejo. Sabiendo de varias cosas en el área de la ingeniería y es un excelente constructor e inventor. Número 10. Entramos a ver los 10 personajes más poderosos con la pata blanca que sale en esa película, con impresionantes capacidades, como velocidad aumentada y un vuelo muy elevado, permitiéndole trasladarse fácilmente. Número 9. Papá Cerdito. El integrante más poderoso de la familia protagonista. Tiene el poder de dar saltos irrealistas, siendo el campeón mundial de charcos de lodo, con la capacidad sobremana, o sobreanimal, o como sea que se diga, de resistir como si nada grandes golpes y sobrevivir a caídas que cualquier animal mataría al instante. Número 8. El señor zorro, con una especie de habilidad mágica que le permite tener absolutamente todo lo existente dentro de su camioneta, menos combustible. El señor zorro tiene todo en su camioneta, excepto combustible. Además de ser un estafador profesional. De hecho, yo sospecho que viene de la mafia. Número 7. El señor papa. Este es un extraño ser vivo. Parece ser una papa que mutó, aumentando demasiado su tamaño, obteniendo extremidades y órganos adquiriendo inteligencia. Además que, al ser una celebridad, tiene un cierto poder social en la serie. A partir de este punto, están personajes con verdaderas habilidades poderosas. Número 6. La señorita Gacela, la maestra de la serie. Aunque al parecer no cuenta con ningún poder, sí que lo tiene. Ya que, por más tonto que suene, ella es un vampiro. Confirmado por un episodio canon. Esto explica su aparente falta de envejecimiento, dando a entender que es inmortal. También ha demostrado tener superfuerza. Creo que sobre la señora Gacela, hablaré muy pronto en algún video, analizándolo con más profundidad. Hola, Madame Gacela, ¿sabes? Soy una vampira. ¡Anda, una vampira! Me traes muchos recuerdos del país donde nací. ¡Qué raro! Madame Gacela no se refleja en el espejo. Número 5. El hada de los dientes. Aunque solo tenga una aparición en toda la serie, es mágica. De momento solo se le ha visto capaz de teletransportarse. Al ser un hada, debe ser poderosa. Número 4. La reina. La única humana de la serie. Aunque realmente hay más. Pese a que no tenga poderes sobrenaturales, sí tiene un gran poder social y político. Ya que es, pues, la reina y todo lo que eso conlleve. Y se vienen los tres personajes más poderosos de la serie. No sin antes unas menciones honoríficas. Nadie. No hay nadie. Número 3. Superpapa. Aunque no lo parezca, hay más de una papa mutante. Y este es el caso del señor Superpapa. En él, la mutación es mayor que la del señor Papa, permitiéndole volar y otorgándole superfuerza. Número 2. Santa Claus. Vamos, que de Santa Claus tiene muchos poderes, no hay que explicar nada. Y finalmente, el ser más poderoso y omnipotente de todo el universo caricaturesco de Peppa Pig. Aquel que es superior a todos los insignificantes ciudadanos del planeta. No, XD. La señorita omnipresente, omnipotente, fuerte, influyente, importante, potente, liebre. Pues, ¿qué decir? Tiene el 95.6540% de todos los trabajos, en especial los importantes. Ella es básicamente quien evita que el reino caiga en anarquía. Y no solo eso, ya que es omnipresente al poder estar en varios lugares a la vez y aparentemente controlar todo el universo a su gusto. Eso lo expliqué en más profundidad en este video. Y no solo eso, ya que todo indica a que ella es la creadora de la serie misma y ella sabe que todo el universo no es más que una caricatura que los niños ven en nuestro universo. Y pues es todo. Espero que estén de acuerdo de cómo ordenar los personajes. Igual si gustan pueden comentar de qué manera los ordenarían mejor. Y seguro que los voy a leer, ya que generalmente solo tengo 10 comentarios en total. Ja, 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 ja. Ja. Bueno, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!